Los demás se han dedicado, los otros partidos políticos, a otras cosas, a otras cosas, pero no, desde luego, a hablar de las cuestiones que le interesan a los cordobeses y cordobesas, a los andaluces y andaluzas. Con estas palabras ha definido Antonio Ruiz, presidente de la Diputación Provincial y secretario general del PSOE en Córdoba, la trayectoria de sus oponentes en la carrera electoral de las próximas elecciones del día 2. En una comparecencia para repasar dicha campaña, el socialista ha hecho especial hincapié en la lamentable actitud del Partido Popular de quien también ha condenado no negarse a pactar con Vox y, por ende, con la xenofobia, la homofobia o el racismo. Nos parece absolutamente lamentable la actitud del Partido Popular en Córdoba, que copiando el modelo de campaña que han hecho a nivel andaluz y también con sus líderes nacionales de insultos hacia Andalucía, se han limitado aquí en Córdoba a insultar, a descalificar y a difamar con noticias falsas, con mentiras y eso es algo que no se merece la ciudadanía, los vecinos y vecinas de Córdoba. Por su parte, el candidato del PSOE de Córdoba al Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha hablado del bloque de la derecha en relación a la unión entre Ciudadanos y Partido Popular y de la intención de estos y de adelante Andalucía de echar a Susana Díaz a toda costa, con lo que conseguirían que Andalucía se pare. Igualmente, ha ratificado al PSOE como la única opción para detener la ola de la derecha. Quiero garantizar que vamos a seguir andando, caminando, progresando en esta tierra nuestra, Andalucía. Que esta legislatura es el comienzo de un nuevo tiempo en el que vamos a tener más educación, con mejores prestaciones, con mayores prestaciones. Que vamos a seguir avanzando por una sanidad que cada día será mejor y cada día nos sentiremos más orgullosos de que tenemos el mejor sistema sanitario público y universal. Que con ello vamos a seguir avanzando para seguir teniendo un sistema social que nos permita la solidaridad y que no se quede absolutamente nadie atrás.